En el vasto universo del entretenimiento, los doblajes perdidos representan un fascinante misterio que ha capturado la atención de los aficionados y los investigadores por igual. Estas son versiones dobladas de películas, series de televisión y otros medios que, por diversas razones, han desaparecido o nunca fueron lanzadas al público. Varios fans del doblaje han iniciado búsquedas sobre estos doblajes perdidos, que hoy veremos. Kikas, doblaje colombiano. Es una película de acción y comedia del año 2009, perteneciendo al subgénero de superhéroes. Los datos respecto a este doblaje son escasos. De este, solo se sabe que el mismo fue grabado en el año 2003 en el estudio Centauro Comunicaciones, estando a cargo de Lucero Gómez. Más allá de la información antes mencionada, solo se sabe que el actor Didier Rojas participó prestándole su voz a Kikas. La existencia de este doblaje es confirmada por la página de LinkedIn del propio Didier. Hasta ahora, lo único que hay respecto a este doblaje es, como se dijo anteriormente, la confirmación de un actor. De igual forma, se puede encontrar una publicación en una página de Facebook, en donde se pueden leer las diversas reacciones de los usuarios a la noticia. No se sabe si el mismo fue alguna vez transmitido en televisión, si fue lanzado en algún medio casero de la película o si alguna vez fue liberado. De ser cierta la primera afirmación, se desconoce si alguna persona logró capturar la película al momento de ser transmitida. Se desconoce si alguna cadena de televisión, o la propia empresa de doblaje, aún posee una copia de la película con el doblaje. Aquatenum Her Force, la película. Es una película de comedia y acción animada basada en la serie de Adult Swim, Aquatenum Her Force. Se estrenó en los Estados Unidos el 13 de abril de 2007. A diferencia de la serie, esta película no se dobló en México con el mismo reparto de las primeras cuatro temporadas, sino en Colombia en el estudio Colombia Films con un reparto distinto. Leda Films se encargó de la distribución del doblaje. Se desconoce quién dirigió el doblaje de esta película, y de la misma forma, es una incógnita gran parte de su reparto. No se sabe con certeza la fecha en el que se grabó, aunque es posible que se haya grabado en 2007. Se desconoce si el doblaje fue distribuido en cines, ya que se sabe que la cinta fue estrenada en México. La película originalmente había sido transmitida en un par de ocasiones por el canal de televisión ISAT en su idioma original y con subtítulos en español. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2015, días después de que ISAT incorporase la opción de SAP en cablevisión digital, la película fue transmitida totalmente en español. Dicho material fue subido a la página al día siguiente y hasta ahora es el único fragmento sobreviviente de este doblaje. Se desconoce completamente si la película llegó a ser retransmitida desde entonces. Asimismo, la película no ha sido distribuida en formato casero o subida en alguna página o plataforma de streaming. Actualmente, el fragmento de doblaje está bloqueado en YouTube, no obstante, fue respaldado en Archive.org. House of Mouse, doblaje castellano. Es una serie animada estadounidense televisiva, producida por Walt Disney y Televisión Animation. La serie emitió originalmente tres temporadas que forman un total de 52 capítulos y dos películas directas a formato vídeo. La serie fue doblada en Madrid, España, todas las temporadas de la serie se doblaron en el estudio Abaira, contó con la dirección de doblaje de Antonio Villar. La serie fue distribuida originalmente por Buena Vista Televisión, mientras que su emisión se dio por Disney Channel y el Canal Nacional Televisión Española. Actualmente, la serie no se encuentra en ninguna plataforma de streaming, además su doblaje no salió en formato casero, por ende los capítulos no se pueden encontrar con la mejor resolución posible. En muy pocos sitios web piratas se puede encontrar el doblaje de la serie, sin embargo, al menos unos nueve capítulos de la misma se encuentran perdidos en su totalidad, todos pertenecen a su tercera temporada. Las películas de la serie igual en su doblaje castellano se encuentran completamente perdidas. Alejo y Valentina, doblaje mexicano. La serie comenzó en su propia página web entre 2002 y 2006, cuando fue adquirida por MTV. La producción original constaba únicamente de Alejandro Esícula, dando su voz para todos los personajes. Es conocido por usar muchas expresiones y modismos de Argentina, más específicamente, de la zona de La Plata. Sin embargo, por alguna razón, para la segunda temporada se realizó un doblaje en México que únicamente se transmitió en aquel país. Ninguna de las personas que prestaron su voz eran actores de doblaje profesionales, con excepción de Gabriel Ramos, quien daría su voz para Carly Tox y Matías. El doblaje tuvo a los locutores Miguel Ángel Palomera y Marisol Garza como Alejo y Valentina, respectivamente. Se desconoce quiénes interpretaron a los personajes secundarios y episodicos. El primer episodio con este doblaje se estrenó en México el 7 de enero de 2009. El doblaje recibió una ola de críticas negativas debido al pésimo elenco de voces y la cantidad excesiva de groserías que no se contemplaban en la versión original. Debido a esto y la pésima audiencia, MTV decidió reemplazar este doblaje con el original, no se sabe si se llegaron a transmitir todos los capítulos. Como consecuencia, solo se ha subido el episodio La Carrera Loca a Youtube. También están disponibles fragmentos del Regreso del Cometa a Jay, pero no el episodio completo. Al Shamsong. Los Simpsons se transmiten en numerosos países con numerosos cambios culturales para adaptarse a los estándares del país en el que se transmite. Antes de la producción de Al Shamsong, Los Simpsons se transmitió en redes en el Medio Oriente como Showtime Arabia, y One Televisión de Dubái, en inglés con subtítulos en árabe. Para capitalizar su creciente popularidad, la compañía de medios de propiedad Saudi Middle East Broadcasting Center produjo su propio doblaje y versión de Los Simpsons. Esta salió al aire la primera noche de la festividad islámica del Ramadán de ese año, el 4 de octubre de 2005. Se hicieron muchos cambios muy notables en el programa para adaptarse mejor a la región del Medio Oriente. Entre estos cambios Los Simpsons incluyen cambios de nombre, el personaje Homero no bebe cerveza, todas las referencias a la taberna de Moe fueron eliminadas, la eliminación de referencias al judaísmo, la eliminación de ciertos personajes, Springfield cambió a Rabea, que es Primavera en árabe la iglesia se convirtió en una mezquita, y las referencias al tocino fueron eliminadas. Dada la importancia de la serie en la región, la cual posee una fama considerable, se contrató a Star Talents para doblar a los protagonistas. Debido a que la serie no fue bien recibida, Al Shamsong nunca se ha lanzado a los medios domésticos. Por ahora, los 18 episodios no emitidos restantes aún no han aparecido. Solo se pueden encontrar fragmentos de los capítulos en del Internet. Historia Policíaca Doblaje Latino Original Historia Policíaca es una película china protagonizada por el conocidísimo actor Haki Chan. No se sabe con exactitud cuándo fue traída a Latinoamérica, pero se especula que fue entre finales de los 80 y mediados de los 90. La película tiene dos doblajes hechos en México, pero no en su totalidad. Aunque que el segundo puede encontrarse en Internet, del original solo se tiene un fragmento grabado de la televisión. Tampoco se sabe cómo se distribuyó, por lo que los estudios en que se realizaron ambos doblajes es desconocido. En el caso del original, se puede especular que se basó en la versión distribuida en Estados Unidos. Donde el nombre del protagonista Chan Kha Kui fue cambiado a Kevin Chan y el villano Chutu Atom Koo, además de también cambiar la banda sonora. Esto se corregiría más adelante en el redoblaje, siendo adaptado y traducido completamente del filme original de Hong Kong. Por mucho tiempo se teorizó que este doblaje no existía. Sin embargo, el fragmento subido a YouTube confirmó su existencia. Aún hay debate sobre si esta película fue transmitida en México en televisión abierta, o si fue mandado a doblar por alguna de estas televisoras. La única escena con el doblaje original fue subida por Luis Canasiro Genovic en 2009, grabado desde un celular durante una emisión del Canal Panamericana de Perú, acorde a testimonios de peruanos y colombianos que afirman haberla visto en canales locales. No se sabe si el doblaje fue exclusivo para televisión o si también fue distribuido en VHS. La película South Park, Bigger Longer y Uncut, estrenada en 1999, fue doblada en México, probablemente por el poco contacto que las distribuidoras tenían con los estudios miamenses. El doblaje tendría dos versiones, una realizada por Warner y otra por Paramount. Ambas presentan diferencias en el lenguaje soés y la adaptación de las canciones, pero respetando en parte el elenco de los personajes principales. Esta versión fue grabada por el estudio Sweet Sync y distribuida por Warner en 1999. Mantenía casi todo el reparto original de la serie grabada en México, incluyendo la censura que se hacía a los insultos. Las canciones tampoco se tradujeron. La película fue nombrada South Park. Más grande, más largo, y al desnudo. Un año más tarde del estreno, Paramount encargaría al estudio Interzone realizar una versión de la película con lenguaje obsceno y sin censura. Las canciones se traducirían, pero no se adaptarían correctamente. El elenco de tres de los personajes principales se mantendría, mientras que el de los demás sería reemplazado. Esta versión solo sería distribuida en formato casero, siendo la que se incluye en el Blu-ray. La película en este doblaje tiene el nombre de South Park. Más grande, más largo y sin cortes. Esta versión del doblaje es la que se encuentra fácilmente en la red. Pero la versión sí censura está perdida. Mil maneras de morir, doblaje mexicano. Fue una serie de televisión del género Mokumentari, que presentaba supuestas muertes curiosas pero con un tono de humor. La serie contó con dos doblajes. El primero realizado en Argentina con la voz de Javier Gómez como el narrador, mientras que el segundo hecho en México con José Labat. En Argentina fueron dobladas todas las temporadas al español, pero en México solo llegó a doblarse la primera. Fue transmitido por Canal 5 de Televisa. Algunos episodios y fragmentos habían sido subidos por José Miguel a Youtube. En diciembre de 2021, el usuario El Chico Nostalgia compartió una carpeta de Google Drive con la mayoría de los episodios con doblaje mexicano. South Park capítulos 200 y 201. Estos fueron dos episodios de la decimocuarta temporada de South Park, estrenados el 14 y 21 de abril de 2010 respectivamente. La trama de este especial gira en torno a varias celebridades encabezadas por Tom Cruise y quienes intentan destruir South Park, y a su vez, sacarle la esencia al profeta Mahoma del Islam por ser la única persona de la que no se pueden burlar. Irónicamente, este episodio se burla varias veces del profeta. Los creadores recibieron amenazas de muerte por parte de musulmanes radicales tras la transmisión del episodio, esto causó que no volviera a ser transmitido de nuevo por televisión. Curiosamente, en otros episodios donde Mahoma aparece como La Guerra de los Dibujos Animados o Super Mejores Amigos, no hubo controversia con su imagen. Aunque en el caso del primero, se censuró la aparición del profeta en la versión para televisión por pedido de Comedia Central para evitar alguna controversia a futuro. Ambos episodios se encuentran en el DVD oficial de la temporada 14. Sin embargo, mientras que el episodio 200 se mantiene intacto, el 201 presenta una censura. La más clara es el hecho de que cada mención al profeta Mahoma ha sido silenciada con un pitido, y en sus apariciones físicas, aparece censurado con una barra negra. Aparte de esto, el discurso final de Kai fue censurado con un largo pitido. Muchos creyeron que esto era un chiste del episodio, pero los creadores declararon que era una censura más. Debido a la controversia sucedida con el especial, se dudaba si ambos episodios habían sido doblados al español, pues hay un relativo tiempo de separación entre la emisión original y la grabación del doblaje. De acuerdo a Patricia Hassan, voz de Cartman y Kille, ambos episodios fueron doblados en su momento, pero nunca fueron transmitidos ya que fueron censurados. Lo único que ha resurgido de forma oficial es un fragmento del episodio 200 subido por Comedy Central a su página de Facebook el 25 de agosto de 2015. Red de Globo. Desde los años 80 hasta los inicios de los 2000, durante el gran apogeo del doblaje venezolano, la cadena de televisión brasileña, Red de Globo, mandó a doblar gran mayoría de sus telenovelas emitidas a Venezuela. Estas fueron dobladas en Etcetera Group, considerada como la empresa de doblaje más importante de Venezuela. Si bien se tienen registro del plan telateral, y que muchas de estas hayan sido exitosas en su país de origen, gran mayoría de los doblajes de estas telenovelas se encuentran perdidos y con unos pocos clips encontrados, solo estando disponibles en su idioma original. Se sabe que estos doblajes se transmitieron en los 80 a mediados de los 2000, los canales que más transmitieron las telenovelas eran el Canal 12 de Uruguay y Panamericana Televisión de Perú, del cual solo fueron transmitido muy pocas veces o en ocasiones solo una vez. Del cual todas tuvieron una muy mala preservación y no fueron lanzados en servicios de streaming. También se saben que algunas de estas telenovelas no fueron emitidas en su totalidad, dejando aún la duda si los episodios no emitidos fueron doblados o no. Aunque varias telenovelas han sido encontradas gracias a las grabaciones de diversos usuarios, la gran mayoría de ellas están perdidas o solo se encuentran pequeños fragmentos de esta.